tu relación terminó y aquí es donde surge esta pregunta luchar o dejar ir a quien amas no te pierdas este vídeo hasta el final porque te daré la respuesta tú amas a alguien es lo más importante en tu vida pero esta persona te corresponde eso es lo que muchas personas no entienden de qué sirve que tú ames a alguien si esa persona no te corresponde o te falla o te miente o se burla de ti o te hace daño de alguna manera no importa si tú le amas porque tendría que luchar por quien tú amas aumenta esto pero si esa persona no te ama a ti te das cuenta te das cuenta que estás perdiendo el tiempo esa pregunta que te haces después de una ruptura es muy sencilla esa persona te ama esa es una buena persona te respeta te cuida es fiel no te ha faltado el respeto nunca no te ha engañado nunca no te ha lastimado si esa persona cumple con esos requisitos lucha lucha no pierdas alguien tan maravilloso en este mundo no existen muchas personas así no existen personas fieles no existen personas respetuosas no existen personas que te quieran cuidar todos andan buscando su felicidad propia la gente de ahora es egoísta entonces respóndete debes luchar o dejar ir a quien amas debes luchar o dejar ir a quien vale la pena y la respuesta es vale la pena luchar por esa persona el o ella te aman esa es la pregunta esas personas valen la pena antes de preguntarte si debes de luchar por alguien hasta esa pregunta mi pareja o mi ex pareja vale la pena es una buena persona tiene un buen corazón y no importa si durante 10 años esta persona fue buena sea lo último salió con cagadas y te hizo daño te cambió por alguien más quiere decir que esta persona o no era lo que aparentaba o quizás cambió y ya no sirve no luches por estar al lado de alguien que no te ama ese es el mensaje dejar ir a quien no te ama y luchar por quien si vale la pena esa es la respuesta esa es la frase lucha por quien valga la pena lucha por quien te ame lucha por quien te respete lucha por la persona indicada y deja ir a la persona equivocada y sé que es muy difícil de entender lo que te estoy diciendo porque en este momento en tu mente estás bloqueado estás bloqueada tú amas a alguien no quieres perder a esa persona no importa si te hizo daño y aquí viene esta frase que tanto odio es que lo amo como puedes amar a alguien que te hace daño reacciona por favor reacciona quiero que dejes ir de tu mente a esa persona que te hizo daño acepta esta verdad esa no es la persona indicada es la persona equivocada y te aclaro algo más no existe luchar por amor porque cuando dos personas se aman es muy difícil que no puedan estar juntos las personas que luchan por amor en realidad luchan por un desamor luchan por seguir al lado de la persona equivocada siempre escucho esto estoy luchando por amor y cuando pregunto por quien luchan y me cuentan qué tipo de persona es hoy cuenta que están perdiendo el tiempo y es lo que muchas personas hacen luchar por la persona equivocada no luches por la persona equivocada deja ir no luches por esa persona que te hace daño no luches por una relación tóxica al lado de alguien que solo te lastima te usa se burla de ti busca alguien que te cuide que te ame de verdad que tenga buen corazón que tenga miedo de perderte que seas feliz durante todo el tiempo al lado de esa persona porque porque tú te lo mereces y si te gustó este vídeo no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos días sugeridos